Hola familia gran colombiana, mi nombre es Daniel Medina y hago parte de los entrenadores del campus virtual. Bienvenidos. Hola familia gran colombiana, mi nombre es Fabio Hernández y hago parte del equipo de instructores de la CEDE de Medellín. Hola familia gran colombiana, mi nombre es Oscar Santos. Hola comunidad gran colombiana, mi nombre es Fernando Pineda y soy profesor del gimnasio en Medellín. Hola familia gran colombiana, mi nombre es Jason Méndez y soy su entrenador del City Campus. Hola familia poli, mi nombre es Laura Sánchez. Mis compañeros y yo queremos invitarlos a participar de todas las actividades que tiene gimnasio para ustedes. Recuerden que la práctica de actividad física y ejercicio nos traerá grandes beneficios para nuestra salud. Un abrazo, los esperamos. Chao. Un abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.